En las directivas, digamos, que se van a articular, sí se va a considerar este elemento de manera transversal. El otro día tuvimos un debate sobre la directiva de brecha salarial, bueno, de transparencia salarial, que lo que quiere es acabar con la brecha salarial y es evidente que entre las personas con discapacidad la brecha salarial es bastante mayor.